Este es un free, en memoria de mi mamita Lola, mi tía Margarita y mi tía Latina Palabras sabias, palabras del corazón que me sale En este free me desahogo porque es lo que yo siento Estando viviendo lejos, no la pude despedir Decirle gracias por toda esa sonrisa, sus consejos Los momentos felices que pasamos juntos Aquí te lo digo, te lo explico, tu sobrino y tu hijo En este sencillo párrafo lo que siente mi corazón Nunca puedo decirle gracias por todo, por los buenos consejos Por las cosas, alegría que pasamos juntos Son momentos cuando se acordaban de mi cumpleaños Aquí yo estoy, llorando en mi cuarto Pero momentos felices siempre vienen a mi mente Cuando su sueño dice un abrazo, un te quiero Pero aquí lo digo, en este free un desahogo La quiero demasiado, la llevo en mi alma pegado Solamente me falta tatuar Y esto viene lo que te explico Sencillo, esta es la nota que dice así Esta es la cosa que dice el free Lo que mi corazón y mis sentimientos están aquí Prendido siempre forever Es amor único de un hijo, un sobrino Porque ustedes siempre la recuerdo La tengo presente en mi mente Y mi corazón la llevo forever Mamita Lola, tía Latina, tía Margarita Yeah, I love you forever Yo, el cuachino De mis sentimientos las frases Que salen de mi cora Amor forever Yo